Hola amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con mas informacion respecto al caso Octavio Ocaña Antes de continuar con esta informacion que les voy a dar respecto al titulo que estas viendo en el video Que es completamente real Te quiero invitar a que te suscribas a este canal Que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subimos un video Tambien queremos dejar muy en claro que este canal es plenamente informativo Todo lo que tu aqui vas a escuchar y ver es de dominio publico Cualquiera lo puede encontrar en internet Pasemos a la informacion Como ustedes sabran desde el minuto 1 que sucedio con Octavio Ocaña Han estado saliendo muchas inconsistencias con todo lo que se ha dicho Y a partir de que la familia comenzó a buscar justicia para Octavio Ocaña Estuvieron comenzando a salir cuentas en internet De gente que se han intentado dar a la tarea De ensuciar mas la imagen de Octavio Ocaña Como por ejemplo posteando mas fotografias Posteando videos Posteando las fotos de la morgue Todo ese tipo de imagenes que han estado posteando en internet Es con un solo objetivo El querer manchar la imagen del actor Octavio Ocaña Después empezaron a salir los dimes y diretes De que si el se disparo solo O que si lo mataron Ya todo mundo sabe que fue lo que realmente sucedio Pero evidentemente hasta hoy Pues no hay ningun responsable al respecto Algunos siguen argumentando que el se disparo solo Y muchos miles y miles de personas Sabemos que la cosa no fue asi Bueno El punto es que nuevamente Hoy se filtró otro video Que perjudica la imagen del actor Nuevamente Yo digo y repito Todo lo que esten publicando Hoy en dia Respecto al tema del actor Intentando ensuciar la imagen del actor Por cuestiones Que en su momento llego a ser La verdad se me hace algo bastante bajo Muy muy bajo Yo me pregunto Quien se esta dedicando A estar publicando estos videos De donde estan sacando estos videos Yo lo unico que me queda claro Es que a las autoridades Que estan llevando el caso Sobre todo la fiscalia de dicho lugar Le conviene que esten apareciendo Este tipo de videos Bien Vamos a pasar directamente A leer Lo que dice la nota Donde publicaron Estos videos Estos videos Los publico Una pagina Creo que tambien es un periódico Que se hace llamar El Heraldo Yo creo que muchos Que viven en Mexico Han de conocer basicamente El periódico O la pagina Aqui mismo lo publicaron Para los que quieren ir a verlo Ahi esta la fuente Pueden ir ustedes a checarlo Ahi tambien esta el video Completito Tal cual Yo les voy a leer La informacion De lo que dijeron Evidentemente No voy a poner imágenes Ya explique porque Dice lo siguiente Octavio Ocaña Filtran video Donde presuntamente Amenaza con arma A equipo de futbol En twitter Se ha hecho viral Que por cierto Super viral Un video En el que supuestamente Aparece el actor De vecinos De vecinos En medio de una pelea Durante un partido De futbol Y mucha gente Lo ha relacionado Porque a Benito Le encantaba El futbol De hecho Hace un par de horas Vimos como El equipo de futbol Que creo Donde jugaba Benito Le rindieron homenaje Dedicándole El último partido Por esa razón Pues tiene sentido De que lo estén relacionando Con que estuvo En una pelea Supuesta pelea En un partido De futbol En redes sociales Se ha hecho viral Un video En el que aparece Octavio Ocaña Y ponen imágenes Supuestamente amenazando Con un arma de fuego A un equipo de futbol Durante un partido En la ciudad De México Las imágenes Se difunden A más de 15 días De la muerte Del actor Que le diera vida A Benito Rivers En la serie de vecinos La cual todavía Genera polémica Aquí en esta parte Que les voy a leer Narran Lo que está sucediendo En el dicho video El video Está rondando En Twitter Un usuario Con el nombre De K P O C H M X Lo publicó Dice lo siguiente Mientras se desarrolla El conflicto En el campo En las gradas Los espectadores Comienzan a decir Que el que se está peleando Es Benito En el audio Se puede escuchar Como un asistente Le comunica a sus compañeros Que es el wey Que sale en la tele Benito asesino Comienza a gritar Una mujer Que se encuentra En las gradas La cual Logró Percatarse del arma En su mano En tanto Las demás personas Solo comienzan A reír Y decir Algunas bromas Sobre la inesperada Situación Del que fue Protagonista Octavio Ocaña Esta no es la primera vez Que el actor De vecinos Es relacionado Con una pistola Pues hace unos días Se reveló Otro video En donde Está disparando Un arma Acción Que ha llamado La atención De los usuarios De redes sociales Y ha dividido Opiniones Por otra parte A pesar de que Las autoridades Han insistido Que el disparo Que recibió El actor Que le dio vida A Benito Rivers Fue accidental Y provino Desde el auto Las investigaciones Continúan Y la familia Sigue pidiendo Justicia Para Octavio Ocaña Esta es básicamente La nota Del momento No dudo mucho Que esto empiece A salir En algunos medios Porque realmente Llama mucho La atención Porque te ponen Incluso un video En el que Si se escucha Claramente Todo lo que Aquí Básicamente Nos describen Ya les dije Donde está la fuente Búsquenlo Simplemente Pongan en google El heraldo Y lo tienen Básicamente En primera Plana El tema De Octavio Ocaña Y yo Digo Y vuelvo a repetir Las acciones Que el actor En algún momento Estando en vida Hizo No tiene Absolutamente Nada que ver Con lo que Pasó El día De su muerte Al actor Ese día Lo asesinaron Y Por lo tanto Tiene que haber Un responsable Estos videos Que no sé Quién sea El que está Detrás De este tipo De publicaciones Que lo único Que está buscando Es manchar La imagen Del actor A como dé lugar Y darle Pues no sé Hasta cierto punto Fortaleza A las declaraciones Que ha estado Diciendo La fiscalía Pues que te puedo Decir Aquí Hay gato Encerrado Porque que casualidad Que de repente Están comenzando A salir Personas Que se están Creando Perfiles nuevos Para hacer Este tipo De publicaciones Filtrando Básicamente Videos Que jamás Se habían visto Es muy raro Y es muy bajo Que estén Haciendo Este tipo De cosas Y pasando Al tema De Nerea Ya saben Ustedes Que esta semana Se estuvo rumorando Bastante Que Nerea Godínez Se había acercado A un productor De Televisa Y que también Se había acercado A la producción De vecinos Para ver Si ella podía Obtener Algún papel Ya sea Como actriz En Televisa Trabajando Para un productor De dicha Televisora Y también Supuestamente Para ver Si conseguía Un papel En el programa De vecinos Eso se estuvo Diciendo Muchísima gente Lo estuvo compartiendo La estuvieron Criticando La estuvieron Señalando Y bueno En este punto Le quiero dar Los créditos A Trading News Es la chica Que ya les había Mencionado En un video Pasado Que ella Al parecer Se tomó El tiempo De comunicarse A las oficinas De Televisa Para preguntar Si Sabían algo Respecto A que Si Nerea Godínez Había tenido Un acercamiento Con un productor Que se hace Llamar Juan Osorio Que al parecer Es un Productor Bastante importante Que ha hecho Novelas Que han sido Muy exitosas Pues supuestamente Que Nerea Godínez Había tenido Un acercamiento Con él Eso es lo que Se estuvo diciendo Esta chica De este canal De Trading News Pues hizo la llamada Pero no le supieron Dar Ninguna respuesta Básicamente La dejaron igual Luego Intentó llamar A la producción De vecinos Lo mismo Le contestaron Pero tampoco Le supieron decir Absolutamente Nada Increíblemente No tienen No tienen Ni idea Las personas Que están ahí Supuestamente Para darte Dicha información Es increíble Lo único Que le dijeron A esta chica ¿Sabes qué? Escribe un whatsapp A no sé qué número Y le dijeron Que le iban a dar Una respuesta El día de hoy Para saber Si sí O no Nerea Godínez Se había acercado A Televisa Para buscar Un papel Como actriz Hasta ahorita Eso sigue siendo Un rumor Totalmente No hay Nada Nada Confirmado Con este tema Vamos a esperar A ver Qué le van a contestar A esta chica De este canal Llamado Trading News Ahí tienen La información Completita De lo que Acaba de surgir Con el caso Octavio Ocaña Chicos Muchísimas gracias Por haberme Acompañado Yo con esto Concluyo El video Del día de hoy Ya saben ustedes Si el video Te gustó Compártelo Con tus amigos Suscríbete A este canal Para que te mantengas Totalmente informado De lo que está sucediendo En la plataforma Nos vemos En el próximo video Bye bye gente